Hay veces que jugando partidas aleatorias con tu clan te toca jugar contra compañeros, en este caso nos tocó contra Bloodmonsters y pues bueno desde un comienzo yo supe que iba a ser una partida reñida y divertida pues estamos jugando contra compañeros Y bueno como yo sé que Caballero tiene un hangar de nivel más alto que yo, me puse a jugar a la defensiva así que saqué mi Fury para campear un poco Para aprovechar que mientras cruzaba el puente o mientras se acercaba la base, bajarle la vida a lo que más pudiera Y encabronarlo un poco, ya que la verdad esto sí que encabrona que le den a uno desde lejos y uno no puede hacer nada Ahí va otro disparo Bueno no le di completamente, solo le quité un poco Pero bueno ya tiene casi la mitad de la vida en el intento por llegar acá, ahí viene otro Otro Rino Y ya parece que ahora sí vienen por mí Vamos a ver, parece que sí, sí vienen por mí en definitiva Pero bueno menos mal en esta última actualización le subieron la velocidad al Fury Y puedo alejarme un poquito Retrasar la muerte Porque es obvio que me van a matar Pero bueno, que no me maten tan rápido al menos Para los que pregunten, las Trident están en nivel 9 Creo que hay dos que están en nivel 10 O perdón, creo que las tres están en nivel 10 y el Fury es el que está en nivel 9 Y bueno aquí morí Vamos a ver el Carnage aprovechando que están cerca Vamos a ver Este spawn es bastante bueno ya que la batalla se da durante toda la partida entre ese puente Ya que el spawn del otro equipo queda en el sitio opuesto, del otro lado del puente Un Stalker de este lado Y bueno no quieren salir ya que saben que tengo Carnage Pero bueno voy a ver si logro hacerle algo a este Stalker Ah, me mataron Bueno fue un ataque fallido pero no importa Afortunadamente los otros compañeros si fueron por balizas Yo me quedé acá defendiendo la base Junto con otros compañeros Vamos a ver Ah, bueno aprovecho y les comento que en el séptimo día Ya estamos en el top 300 Estamos creo que en el lugar 230 Si no estoy mal El Clan Iron Esperamos que ya para esta semana lleguemos al top 100 Y vamos a ver hasta donde podemos llegar Hay partidas Bastantes partidas que perdemos Pero bueno Esas partidas son las que nos sirven para aprender en que estamos mal Y que debemos mejorar Que no hacer, etc Vamos a ver si alcanzamos a esa boda Y si ven que toda la partida Casi toda se llevó a cabo aquí Entre este puente Entre estos dos puentes Eso es lo divertido de este spawn Que siempre se da como esa batalla De bando a bando Vaya que morí El Caballero sacó su Fury Y me mataron Pero bueno Vamos ganando Teníamos tres balizas Ahí nos Estaban quitando una A ver Ah, les confirmo Estamos en el puesto 212 ahora mismo A las 4 y 28 de la tarde Del 11 de julio El Clan fue creado el 4 de julio Así que creo que vamos bien Y creciendo poco a poco Aconsejando a los nuevos miembros Y jugando en equipo obviamente Y disculpas a los que no he aceptado O a los que saqué sin avisarles Pero es que no hay cupo para todo Solamente Espero que entiendan que solamente son 36 cupos Y pues hay muchas solicitudes Y lamentablemente para estar en el top Hay que tener bastante actividad Y para eso también se necesita un buen hangar Como mínimo 4 espacios Ya estoy pidiendo por lo menos 5 o tener ya casi para el quinto espacio Ya que toca así Para poder estar en el top Y para ganar partidas Más que todo Que nada sirve estar en el top Si se pierden las partidas Hay claves que son así Que están en el top Y solamente es pura actividad Ya que en las partidas 6 contra 6 no las ganan Y bueno aquí Dieron un último aliento Los Blood Monsters Tienen 4 balizas capturadas Pero bueno Solamente les quedan 3 robots Así que Es muy poco lo que pueden hacer Ese Carnage está bastante enredado Con ese Stalker Lleva bastante tiempo Ahí lo están Trolleando A ver Estoy escondido aquí De ese Rino Pero no sé Si me de para llegar Ahí al centro Creo que no Miren Todavía está el Carnage Tratando de matar Para el Stalker Y nada No se matan Ni el Uno Ni el Stalker Al Carnage Ni el Carnage Al Stalker Aquí está entretenido El Rino Y aprovecho Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí Si ayudamos Al Carnage Vaya 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 miren Le alcanzó a quitar Una Thunder El Carnage Bueno Fue historia Fue historia de Stalker Porque hay uno Capturando En nuestra base Pero no está capturando Nada Y bueno Fue una Partida entretenida Que bueno Se ganó Se ganó Más que todo Por balizas Y por robots Ya que solo Les queda un robot También El equipo Contrario No era Que tuvieran Muy buenos Compañeros No era 6 contra 6 Así que Los de Relleno No es que hubieran Sido muy buenos Como ven aquí En los resultados Tuvieron poco daño Los últimos Bueno Eso es todo Muchachos Recuerda que Si tienes Un buen Hangar Si eres Activo También Puedes Pedir Unirte No les digo Unirse Ya que No es seguro Que haya Cupo Pero pueden Pedir Unirse En www.robots.net Barra Iron Todo en minúscula Ahí pueden mandar Su ID Y otra Información Que les pido Ahí Como para Tenerlos en cuenta Los que se quieran Unir Nos vemos En el próximo Video